A la madre, a los padres, a las esposas y a los hijos de estos dos hermanos que han caído en manos de criminales cumpliendo una función propia de una organización tan importante en la provincia de Cuterbo. Que no puede el hombre tomar un arma y privarle la vida a otro ser humano porque no le corresponde. ¡Vamos, compañeros! Estos niños, de cuatro o de seis años, que quedan en la orfandad, ¿qué le dirán si apareciera su padre aquí? ¿Cuánto llorarán estos niños? ¿Cuánto falta les hará cuando estos niños vayan a la escuela, a un colegio y a una universidad? Hola, 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 hola. Nos comprometemos a correr y todos luchar juntos hasta tres vecinas de Cajamarca. Nos comprometemos a correr y todos luchar juntos. Nos comprometemos hasta terminar estas lacras que hacen daño a la sociedad Cajamarca. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! Tu camino y por nada está siempre conmigo Aunque eres un hombre aún tienes alma de niño Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Bastante, bastante dolidos por el fallecimiento de dos compañeros ronderos Quienes mueren defendiendo su organización Defendiendo la justicia aquí dentro de nuestro pueblo de Cuterbo Y no solamente en luta a la familia de estos mártires de nuestra organización Sino en luta a todas las rondas campesinas El momento para iniciar la reorganización de las rondas campesinas a nivel provincial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!